volver a grabar y vamos a empezar con la bitcoin 29 de febrero nosotros encontramos que los máximos cada vez eran inferiores cada vez más inferior porque significa que estos máximos que son inferiores hay un básico que se llama cuando un máximo es inferior a la anterior es una vela de salida no entran en negación así que no entren en negación el que haya tenido un largo aquí y ve esto ya usted sabe que el swing va a la muerte murió ok muere porque lo primero que hizo la lenta temprana que te dio fue que te hizo una libélula esa vela hizo una libélula no hay vela que rompa máximos anteriores que lo primero que haga es una lápida no esta vela hace una libélula ok quiero que lo comprendan ella abre busca el mínimo va a la apertura busca el máximo retrocede y cierra acá y la próxima abre aquí como está haciendo un swing como está haciendo un swing como está haciendo un swing y hace esto va al máximo y vuelve a la apertura y crea la primera acción agresiva es la primera acción esta es la acción agresiva más clara y más básica que tiene un mercado y se llama lápida así que libélula máximo que rechaza va a la apertura crea la lápida tumba de los muertos el swing murió así que todo el que esté acá que no comprendió que su última oportunidad para salir era la apertura de esta vela es hombre muerto porque la siguiente vela que fue una hora después llegó este mínimo y estos básicos son indispensables para el comercio y todos ustedes entran siempre en negación con estos básicos ok así que dentro de este swing se producen máximos cada vez inferiores pero hay una reacción del mercado donde los mínimos cada vez son superiores no se entiende esto el sistema nuestro tiene un algoritmo que dice cuando el máximo sea inferior es vela de salida y el sistema te dice salida pero el sistema también te dice cuando el mínimo es superior el sistema te dice entrada y hay momento hay momento donde nuestros sargentos vamos a ver si tenemos un sargento acá no tengo sargento aquí nos dicen que tenemos entrada y salida y el operador está obligado a tomar la decisión porque el sistema está cumpliendo con ambos básicos máximos inferiores mínimos superiores y entonces que hace el operador traza las líneas para controlar visualmente cuando van a quedar rota cruzada ruptura significa apertura negativa significa corto positiva significa largo así que eso fue lo que hicimos con bitcoin para el 29 de febrero teníamos 61.504 así que en velas de hora que es la que estamos monitoreando motores monitoreando hicimos eso esto fue 6 y 36 y esto fue 9 de la noche así que ahí estoy viendo cómo se va desarrollando así que tenía 51 500 a las 6 y 36 y a las 9 y 13 tenía 61 035 ya habíamos perdido 500 dólares ok ajustamos las bandas 10 y 27 10 y 27 60 mil 7 no 26 11 y 32 y quiero que vayan aquí uno dos tres y ahora viene el cuarto uno dos tres y llegó el tiempo de cambio para que voy a discutir por qué el mercado hace eso para que voy a discutir un básico que tiene un error en velas de 15 minutos de 1.3 por ciento y estamos en 30 minutos así que pongámoslo así es un básico del mercado es un básico del mercado que nos da un tiempo yo no voy a cerrar acá yo no voy a cerrar quiero que lo entiendan muchos de ustedes cierran anticipadamente y yo digo espera que venga el swing este va a decir en qué momento el swing ya terminó a partir de ahí ya cualquier apertura contraria al swing ya es cierre ok así que esto pasó a las 10 11 y 32 11 y 32 ya teníamos otra vez 61.349 significa que el mercado había caído 500 puntos y había aumentado 300 puntos significa que estábamos hablando en cuestión de dos horas y media 800 dólares de swing a las 11 y 32 del 29 ya habían aparecido esto y esto es la respuesta que significaban esto ok ya habían aparecido en esta rotación centrípeta su expansión intermedia y máxima por eso debemos usar el TC porque el TC tiene esta herramienta no lo tiene el GoCharting ok y otra vez la historia uno dos tres y cuatro otra vez la historia no podemos estar no podemos pasar por alto porque justamente dentro de estos cuatro es donde hay un básico en el mercado que se llama ruptura contra promedios pesados es el único momento donde el mercado puede del área de devaluación cruzar al área de expansión y viceversa ok viceversa una hora toda la estructura así que yo contra 30 minutos establecí mis guías de expansión 61 800 62 297 esto es día 29 casi media noche 5 minutos y ahí bajo a 5 minutos con una exclusiva razón ¿cuál es? ¿por qué bajo? quiero que lo vean quiero que lo vean velas de hora quiero que lo vean velas de hora velas de 30 minutos ahí ajusto contra 30 minutos y aquí caigo a 5 minutos ¿por qué el operador baja a 5 minutos? para ver que está pasando en los promedios inferiores maestro no los promedios quiero que me diga yo sé que es para eso pero quiero que le diga a quien para que yo baje a 5 minutos para ver que tan sobrecomprado el Estado ¿qué hago yo para bajar a 5 minutos? vamos miren miren yo quiero que vean la combinación 30 quiero 30 y una hora y yo sé que estoy que me están quedando dos velas de 30 minutos para cerrar el swing este y yo necesito pureza donde realmente empiezan a aparecer las lápidas masivas y las maravosas negativas así que yo tengo que adelantarme a 30 minutos demora demasiado ay estoy echando para atrás ya yo sé que tengo esta guía y esta guía pero me quedan dos no puedo aquí todavía me queda mucho para entrar en esta área que no tiene resistencia pero estoy trabajando swing por swing porque ella aumentó 5 mil dólares ok ella aumentó de donde estamos ahora 61 mil 61 mil 61 mil 500 y llegamos a 67 mil cuánto fue el máximo 67 67 67 67 ahí se movió 5 mil 800 dólares ese fue el swing no importa yo me llegué yo me llevé 8 mil 100 dólares aunque me llevé los largos y los cortos y estuve trabajando todo el tiempo sin fallar el sábado viernes sábado y domingo hasta ahorita estuve trabajando sin fallar una vela así que haciendo scalping de 400 dólares me llevé 8 más de 8 mil dólares en precio y el swing fue 5 mil 800 o sea fui mucho más eficiente que el mercado siguiendo los básicos así que yo bajo a velas de 5 minutos y y hago esta salvedad para que no se vayan con la de trapo con la gráfica porque si no hago esa salvedad muchos de ustedes nunca ven que vela estoy mostrando así se lo digo muchas veces ahí abajo tengo 3 nuevos comentarios 3 nuevos preguntas hoy yo he tenido que contestar cerca de 20 preguntas y todos tienen el mismo casi patrón ni estaban mirando que es bajé a 5 minutos o a 30 o a una hora así que aquí bajo a 5 minutos para una sola razón quien me ayuda a ver vamos a ver el que habló primero de autigosas porque que fue lo que dijiste para observar si hay algún promedio mayor que le haga obstáculo al desarrollo ok vamos a ver vamos a organizar tenemos que llegar a la oración compleja algo que ustedes ninguno todavía me ha dado un solo comentario profesor no entiendo entre simple completa y compleja no obstante de haber casi 80 tutoriales en youtube en español tenemos que llegar a compleja aquí porque esto ya se había agotado para mí y yo no podía arriesgarme y yo tenía que buscar fundamentos técnicos básicos para pasar por alto que pudiera avanzar contra EMA 200 aquí tengo que tomar una decisión porque lo que no puedo perder es 90 dólares en el swing a ese nivel a este nivel cualquier vela entre este nivel y aquí y se fueron cuántos es una vela de 100 dólares es 100 dólares por 5 bitcoin 500 dólares no me gusta eso así que eso es la decisión y a las 11 y 59 del día 29 yo cerré la posición vamos a ver qué pasó después esto es qué día tenemos que a ver cómo sé yo porque ya aquí vamos a ver dónde estoy dónde estoy dónde estoy marzo 1 vamos a ir para atrás para buscar porque el tc tuvo mantenimiento el fin de semana estuvieron haciendo mantenimiento de equipos 29 perfecto marzo 1 a las 23 bueno publiqué un minuto después entró en marzo 1 porque era un minuto lo que salva la diferencia y esto fue 12 minutos después 12 minutos después velas de 5 comprometidas contra EMA 200 velas de 15 comprometidas con EMA 50 y la vela del día con sus tres niveles que habíamos analizado y teníamos uno dos tres y cuatro y terminó aquí ella no aguanta cuatro velas de rotación el rally no aguanta un rally no aguanta entre EMA 20 y las bandas más de tres velas un rally alta tercera la decapitan porque se encede así que esto fue manzo 1 12 minutos de la mañana 0 12 ya teníamos 61 4 78 y cerramos a 61 sobre los 61 8 8 80 más o menos estaba por ahí las líneas de ruptura entró en área corto largo pero volvió a donde debería volver ella y esta línea todavía cuatro días después no la he borrado marzo 1 estoy marcando la cuarta o sea el vencimiento de la cuarta esto es marzo 4 y 40 vamos a ver qué hora es porque ya yo estoy muy cansado y 4 y 56 de la mañana 4 y 40 de la mañana ahí están estos relojes militares no 62 105 así que empezamos en 61 500 caímos 61 35 y hemos vuelto a 62 mil y aquí están mis dos cálculos de rotaciones centrífugas de vamos a ver cuando nacieron nacieron a las 11 y 32 del día 29 11 y 32 a las 11 y 32 centrífugas así que a las 4 de la mañana ambas la intermedia y la máxima ya se habían cumplido pero no importa no solamente esta se había cumplido y esta sino que nacían nuevas nuevas ok así que hay que prestar atención ok 4 y 40 de la mañana marzo primero qué día fue marzo primero sábado ote y goza qué día era marzo primero sábado domingo 2 lunes 3 no el viernes ok el viernes así que el viernes a las 4 y 49 teníamos ya vamos a ver 62 311 la primera expansión máxima intermedia del día 29 y ya para el día primero ya teníamos nuevas expansiones la primera expansión la segunda expansión gracias a este promedio que se llama 3 contra 9 nos marcó ambos 61 62 500 y 63 466 y esto fue a las 4 y 49 centrípeta 62 502 contra 63 466 un momentico 62 311 así que eso fue lo que hizo ahora velas de hora ya estoy observando que todo lo que esté vinculado a esta línea de ruptura es una acción positiva tengo la primera velas de día vamos ahora a monitorear qué pasó después 30 minutos hora entonces qué encontré yo en 30 minutos con hora que las expansiones las expansiones calculadas ok quiero que vean 30 minutos así esto es una vela de hora las expansiones calculadas para la vela de hora que es 33 466 y 62 500 coincidían casi con la misma expansión para 30 minutos coincidían así que eso me estaba dando una garantía el mercado estaba haciendo una sucesión de promedio sucesión lo que en un promedio inferior estaba produciéndose como continuidad en el promedio superior de vela así que esto fue lo que marqué garantía quiero garantía de que no me falle mis básicos siempre observen siempre es un dominio la cuarta a partir de la cuarta falla a partir de la cuarta siempre falla vamos a seguir vamos a seguir que no estamos revisando aquí está esto fue 5 y 23 de la mañana yo persigo 23 porque esto es horario militar 5 y 23 de marzo 1 ya estábamos en 62 mil dos cincuenta y cuatro ok y la centrípeta la centrípeta en velas de hora era 62 500 la 62 500 la intermedia y 63 4 66 así que rápidamente contra esta que ya es vieja está fuera de 30 minutos 29 de marzo yo establezco ruptura por qué establezco ruptura contra esa centrípeta vamos por qué tienen que mejorar el micrófono a ver por qué yo establezco comprar a partir de 63 3 11 por qué a ver dejen hablar a daniel vamos así coinciden con los máximos históricos sí coinciden con los máximos históricos están por encima de los máximos históricos los máximos históricos están acá y yo subo un poco porque usé 63 311 por qué donde el swing volvió a la apertura mira lo que estás diciendo no está mal él está diciendo que el swing volvió a la apertura y cuando el swing vuelve a la apertura estoy tratando de hacerlo bien con el mouse el swing volvió a la apertura esa es la apertura del swing y significa que cuando el mercado colisiona con la apertura no importa señores no importan no entren no entren en duda no se fajen con esta dinámica ay que hice yo aquí de aquí aquí fue negativo pero de aquí en todo el swing fue positivo gracias a ese carácter positivo ella colisionó con la apertura y llegó a un nivel crítico negativo acá así que eso es básico así que todo lo que pasó aquí quedó anulado en una hoja de contador ok en una hoja de contador está es una cuenta te a ver y debe ok así en buen español a ver y debe debe haber debes tornillo en el almacén deudas por pagar ya es una toda esta área cuando se paga aquí quedó chao mientras no pague aquí aquí va a haber un balance de 12 dólares cuando yo pago aquí 12 0 y eso es lo que básicamente pasa en el mercado cuando el swing vuelve a la apertura ok o sea que todo lo que dice Daniel es correcto pero no es la pregunta que yo estoy haciendo a ver octigosa cuál era tu comentario claro necesito que me hagas un maquiato vamos a ver maestro yo decía la ley de los máximos cuando retoma el swing el máximo si pero habíamos tenemos tenemos en las leyes de los máximos yo quiero que ustedes comprendan en las leyes de los máximos y la ley de los mínimos hay actuaciones que el mercado retoma los máximos retoma los mínimos ligeramente o agresivamente para yo considerar que aquí hay una toma de máximo tengo que tener algo que se llama en el mercado como que se llama Pereira responde tú que tú sabes la pregunta una corrección de correcciones una corrección de correcciones el swing empieza acá termina acá busca corrección acá vuelve a ver otro swing en este espacio corrige hace ruptura y entonces cuando se produce la posibilidad de que se venza esto de forma agresiva aquí no hubo ruptura de esto retroceso pull back y no hay ruptura a veces toca un poquito y ya a veces se queda o debajo de ella agresivamente tiene que producirse un un escenario en el mercado que se llaman correcciones de correcciones no hay no podemos fajarnos con esto así es no podemos estar pensando bueno qué significa eso no significa que el mercado tiene que tratar múltiples veces tratar de hacer esa retomar ese histórico pero no yo estoy preguntando por qué yo decidí hacer ruptura y ruptura significa apertura porque yo tomé esta línea la ruptura un triángulo ascendente maestro vamos a ver vamos a pensar no es la respuesta que busco pero lo que está diciendo de él es correcto aquí hay un triángulo ascendente y no había duda de que íbamos a producir una ruptura pero si ustedes se dan cuenta cuántas veces hubo intentos de retomar los máximos y falló oye estos son velas de 5 minutos ahí empezó 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 velas de 5 minutos cuánto duró eso una hora dos horas tres horas cuánto duró 20 de 5 a ver 6 son una hora y 40 a las 5 de la mañana ya yo estaba liquidado porque yo yo no dormía hasta ese momento yo no yo no había dormido recuerden el viernes que yo estaba liquidado porque me pasé toda la madrugada trabajando con ella ay Dios mío porque el rey de España no me manda a la ciudadanía española esto me está matando cada madrugada que ustedes y yo hagamos trabajando estos mercados son años menos de vida hoy yo estaba liquidado señores me arden los ojos y yo no he parado de trabajar yo llegué a tener consultoría con dos alumnos trabajando con las bitcoin mirando alcoa brotón todo yo no he parado hoy yo soy cantinfla música músico poeta y loco pero ¿por qué yo escogí una centrífuga intermedia para entrar y buscar un swing de 300 a 500 dólares porque ya en este entorno ya yo no estoy buscando swing de 75 dólares señores esto no es un máximo nuevo ya esto fue máximo hace rato esta área ya le pasamos por arriba así que ¿por qué yo busco porque era la última rotación que quedaba por aquí la última rotación de quién de todos los promedios quedaba solamente por rotar positivamente tres contra nueve en este entorno ok no es incorrecto no es incorrecto lo que estás diciendo dame un minuto dame un minuto ok Google 20 minute timer sure 20 minutes ok no es incorrecto lo que no es incorrecto lo que no es incorrecto más veces tocó los máximos que los mínimos ok vamos a no es no es incorrecto nada lo que dicen es incorrecto pero yo estoy siempre buscando la trampa porque esto es muy tramposo el mercado es muy tramposo ahí hay mucha trampa y ustedes tienen que descubrir qué está haciendo el mercado para qué se está voy a decir la palabra para ver si se dan cuenta qué es lo que yo quiero preguntar para qué se está preparando el mercado qué está para cambiar resistencia por soporte esa es la cosa para cambiar la resistencia por soporte y yo tengo que anticiparme porque cualquier cambio de resistencia contra soporte va a ser de la misma dimensión que la anterior así que si yo tengo 62.254 contra 61.900 tengo 320 dólares ya yo sé que voy a hacer un swing de 300 500 dólares tengo que tener algún número algo que me diga a mí y voy a entrar a lo seguro si rompe esta centrífuga es done deal está hecho eso es por lo que eso yo estoy apostando eso no estoy apostando no puedo usar la palabra es lo que estoy construyendo como una lógica y la lógica aquí como dice mi esposa cualquier cosa cualquier cosa que sea diferente a cero es válida y esta valía 62.311 cualquier lógica que tú quieras sacarle al negocio y que dé diferente a cero y esa valía 62.311 es válida así que esto es lo que hice las 5.23 estoy tratando de recordar tres días atrás esto es 5.49 5.49 cambio de sistema ya saben por qué 5.49 velas de un minuto velas de cinco minutos y velas de 15 minutos miren todo lo que hizo así que vamos a ver dónde estaba la ruptura 62.311 miren cuántas veces fallaron estos máximos 5.49 y la anterior fue 5.23 así que 26 minutos fue realmente la locura 5.23 vamos a ver 5.23 teníamos 62.254 y a las 5.49 61.932 perfecto estamos bien 5.35 vuelvo con TC velas de un minuto velas de cinco minutos y todo la trágica media fue 180 dólares todo lo que generó ese swing que para una vela de un minuto es más dramático para una vela de cinco minutos es un espacio más pequeño así que aquí tengo un minuto no me gusta hacer este conteo porque es un minuto esto es un minuto es un así que a las 5.35 a ver aquí hay una fecha aquí hay una fecha denme un minutico esto era 5.49 5.35 así que parece que la foto esta la puse bueno después de la otra vivi seguimos 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 vivi vivi opra 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 hemos trabajado mucho esta semana bitcoin 2 de la tarde 14 y 6 teníamos 62.200 9 vamos a mirar para atrás que se me olvidó ponerle el precio ahí está 62.088 0.88 a las 5.35 para las 2 de la tarde lo único que había cambiado fueron 200 dólares ahí está 2 de la tarde 62.209 seguíamos teniendo 62.311 62.502 ok este perteneció a la anterior y esta era la intermedia ok la intermedia de la de la de la de la de la vela siguiente vamos un momentico acá vira para atrás vira para atrás ya no hace una anotación que tengo que hacer anotación acá ahí está 62.311 62.311 era la centrífuga máxima de la vela de 30 minutos ok 62.311 la ruptura la famosa ruptura miren esto la famosa ruptura para comprar y se desvaneció toda la ruptura hasta 61.224 casi mil dólares no recuerdo que fue lo que yo hice para esa fecha he hecho muchas cosas no recuerdo todas las operaciones que hice pero el mercado ya estaba por debajo de la línea de ruptura el mercado estaba por debajo de la línea de ruptura aquí cerré en esta vela vamos a ver estas velas de hora vamos para la próxima 5 de la tarde aquí 5 de la tarde estoy tratando aquí está 5 de la tarde estamos observen estas dos velas 1 1 2 1 2 ok 1 2 esas dos velas 5 4 2 y 6 de la tarde 5 de la tarde la cuarta vela quedó terminó ese swing ok estoy tratando de memorizar todo lo que hice durante todo el fin de semana muchas muchas cosas sigue tomando estoy marcando aquí que sigo tomando volvió al mercado a su área positiva del swing seguimos esta compañía de madrugada todavía estaba en 1019 ahora mismo está 1074 y llegó hoy a 1155 y calculamos entre 1100 y 1300 bitcoin 6 y 26 de la tarde aquí está qué día fue esto porque aquí se me derritió el dinero vamos a ver aquí se me derritió el dinero literalmente literalmente se derritió yo no sé si yo estaba con dólares o con pesos argentinos se los digo no es que ustedes no tienen idea yo no no sé qué fue lo que pasó pero Dios me dio a ver aquí aquí está esto marzo 3 esto fue ayer marzo 3 yo no sé yo no sé lo que Dios me da pero Dios me da exactamente lo que yo peleo contra él yo soy muy exigente con él yo te estoy cumpliendo hombre yo te estoy cumpliendo yo te estoy cumpliendo estoy haciendo todo lo que tengo que hacer yo no te fallo ok porque esto se los publiqué a ustedes a las 6 y 26 de marzo 3 marzo 3 6 y 26 pm teníamos 62.900 o sea que 948 así que desde de marzo 1 a marzo 2 todo el bitcoin lo que movió fue unos 600 dólares ya pero marzo 3 a las 6 de la tarde le estoy diciendo a usted que de aquí aquí ¿qué cosa hay? resistencia desconocida si ella si ella entra en esa área yo quiero que lo comprendan esto que estaba sobre los 63.250 se va completamente de forma agresiva por una sola razón ¿cuál era? corrección de corrección corrección de corrección corrección de corrección de corrección máximo corrigió y aquí ahora estaba corrigiendo entre este y este si esto si esto entra en esta área de negocio esto lo van a volar como una cafetera lo van a 6 y 26 yo fallé yo tenía que haber grabado un video pero estoy retransmitiendo a las 9 8 plataformas el TC abierto coinbase abierto en esta máquina no uso coinbase en esta máquina ok porque alguien está apuntando para un broker mío y alcanza a tener los dos brokers en la misma máquina así que se me hace muy lento el procesador y es un servidor muy grande pero a veces se me queda lento en unos 15 mil milisegundos máximo 80 mil milisegundos eso es demasiado tiempo para mí murió el swing yo sufrí mucho murió el swing murió el swing yo tenía un deseo enorme que entrara en esta área murió el swing vamos a ver qué pasó después murió el swing murió el swing esto fue 6 y 41 teníamos 62 mil 861 80 y pico dólares cayó nada del otro mundo pero bueno ahora eran 80 dólares y ahí establezco ruptura apertura si rompe esa línea voy completo 6 y 42 cierre ruptura apertura cierre significa que yo estoy buscando los términos de qué tiempo tengo que estar yo expuesto en el swing yo estoy buscando los términos 63 63 0 94 yo nunca había ido tanto al baño como ayer se los digo garantía ahí sin ninguna vergüenza 0 2 ruptura la vela ruptura 7 y 16 63 3 81 y miren en ese momento cuando yo calculo o sea cuando yo vuelvo a entrar acá aquí estoy manejando espera de un minuto hay un pullback muy fuerte y yo dije no voy a entrar más allá de 200 dólares porque esto es comprar alto estoy vendiendo un poquito más alto yo estaba así no estaba muy motivado yo decía no esto no va a avanzar mucho esto no va a avanzar mucho ya era suficiente todo lo que había avanzado ya era suficiente esta ruptura ya esto era suficiente no esto no paró señor 3 3 81 4 38 y ya yo empiezo ya a traerle que tiempo voy a estar acá ok ahí están 2 observen 3 4 38 a las y 18 2 minutos después 63 4 38 casi 100 dólares más sigo estando le quedan 9 minutos esa vela 20 2 minutos después 63 4 7 4 cultura apertura miren esa vela 7 20 1 1 minuto miren el tiempo que hizo el tiempo que hizo esa vela vuelve a la apertura cultura apertura y 21 63 478 la anterior fue 474 tomando pérdida 23 63 442 tomando pérdida ahí tomé pérdida por las comisiones del broker no por el precio por las comisiones del broker 478 a 4 a 4 42 ahí me comieron vivo esperando 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 el desarrollo de la tercera y de la cuarta ruptura apertura 453 455 creo que era la apertura esperando por el desarrollo del swing así que yo estaba en una posición psicológica que decía esto es gracias mi amigo que rico una posición que yo decía ya yo voy a abandonar esto ya 7 de la noche ya yo voy a abandonar pero me faltan dos velas allá abajo dos velas dos velas 30 minutos de de funcionamiento me quedan todavía 30 minutos le quedan 5 minutos más 15 la próxima a ver le quedan 5 más 30 la próxima y me quedan 35 minutos de mercado no voy a cerrar acá ruptura apertura ruptura apertura corrigiendo aquí me equivoqué aquí me equivoqué porque yo estaba calculando esta y esta y aquí había una que estaba imprescindible ahí me comía el maño el mañito un mañito porque yo había perdido este histogram y yo estaba contando que me quedaban dos ahí me quedaban dos no me quedaba una corrigiendo solo falta la última vela mi hija trabajó mucho tiempo en una compañía que produce café starbucks ella es barista profesional que rico le queda el café vamos a ver la próxima vela observen el comportamiento de la vela del día significa que el mercado que estaba haciendo el mercado pereira en velas de día corrección corrección no stop no no estaba haciendo eso no 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 estaba mirando mal o no 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 Gracias.